Hola, vamos a explicarte cómo configurar tu servicio de ciberprotección. En primer lugar, abre Mi Orange y accede al menú de gestión de tu servicio de ciberprotección. Para ello, localiza en la página de inicio, centro de seguridad, y dentro de la sección Lo que tengo, selecciona el servicio de ciberprotección. En la página de gestión podrás acceder a las opciones de Personaliza tu protección y a las descargas de las apps disponibles para completar la protección de tus dispositivos, la app para estar protegido en redes Wi-Fi y la app de control parental. Dentro de la opción de Personaliza tu protección, podrás consultar la protección de tu línea y configurarla a tu gusto y según tus necesidades. Entre otras opciones, podrás crear perfiles para personalizar la protección de tus dispositivos, consultar el histórico de bloqueos de tu línea, comprobar si tus cuentas de Internet han podido verse expuestas a ciberataques y consultar si una página web es potencialmente maliciosa. Dentro de la opción de Administrar perfiles, podrás crear y añadir perfiles con los que personalizar tu protección. Para crear un perfil nuevo, simplemente pulsa en el botón Más, opción Añadir perfil y dale un nombre al perfil que quieres crear. Podrás personalizar tu protección bloqueando las categorías de contenidos web que quieras restringir y añadiendo las excepciones que quieras. Recuerda configurar tu nuevo perfil como predeterminado para que los nuevos dispositivos que añadas lo usen en primer lugar. Dentro de la opción de Comprobación de identidad, podrás comprobar si tus cuentas de Internet se han podido ver expuestas a algún ciberataque, pudiendo registrar tus direcciones de correo para recibir una alerta en caso de que se detecte que tu contraseña o datos personales han sido comprometidos en las cuentas de Internet asociadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!